Bueno mi gente, antes de comenzar les voy a mostrar un poco como que está el país señores Y es que todo el mundo está moca por esa vaina que anda, por la Fiona, el huracán señores, la tormenta Fiona Mira como que está el país, chequen esto Dale like al video y suscríbete Miren, ese perro, ese perro llegó volando, miren como llegó volando Ese collar del perro que está ahí en el zinc El zinc Tiene una cadena amarrada de ahí Y vino con todo y sin el perro, todo esto Esto es increíble, por lo menos un perro de raza, miren China Ay mi madre, un perro volando, que vaina señor Oiga, bremo por el país Señora, el cunino por el país Lamentablemente Pila de gente evacuada va a haber en el país Bueno mi gente, Honguito estaba en una discoteca El tito Honguito estaba en una discoteca Mi gente, le tiró a Yomel el meloso Mira lo que Honguito dice A Yomel, chequen esto A ti, Kadioso Kadioso Tiene casi dos meses, no soy un flyer ¿Tú no lo ves? Yo no soy un flyer No, no soy un flyer Tiene un día en YouTube No ha llegado un millón de rios todavía Y Kadioso Y Kadioso Aquí no te sale competir con Roger Que sale competir conmigo en YouTube Para el radio El rey Y el rey Eso es como el hermano Me pierde en brisa ¡Ay! ¡Hey! ¡Ya mi él! ¡Papeanme los perros de los pies! ¡Mira el proomecador! ¡Easy tiene sus gallos! ¡Pone una manuda, chicas! bueno honguito que se pasó señores dije que el cobra más que yomel yo no creo eso usted cree que honguito cobra más que yomel aunque yomel nada más hecho como dos fiestas en dos meses en europa una fiesta al mes que la hace yomel ay dios mío que locura bueno mi gente braulio le manda este rafagazo a roche rd chequen esto buenas noches reconocido a ti bueno señores la estrategia de braulio ahora es no responde la roche en los likes saben que roche lo encaró en un live pero él se hizo el loco porque la estrategia de él es dejar hablar solo a roche como dejarlo hablar solo ustedes saben que braulio no tiene respuesta para atrás que le va a decir braulio a roche que le va a decir nada lo único que puede hacer braulio es poner un huevo entonces braulio no le dice nada a roche señores ni que lo deja hablando solo esa es la estrategia de él que vaina señores el lápiz consciente estaba aquí ya va ayer con alofo que llega el lápiz consciente dice lo siguiente mira lo que dice el lápiz coño ahora se pegaron las menores el mejor del aula y tú no eres de nada de nuevo que bobo en la calle bueno todo dice el lápiz mi gente que ahora se pegaron la música que él tenía vieja mira también lo que dice el lápiz consciente número 10 mundial y subiendo en youtube bueno señores que la canción de don miguel o moz y lápiz está número 10 en el mundo entero también dice no te veo por ahí métanos robo para allá también fake views o sea le dice al alfa que el alfa tiene facebook ustedes saben que el lápiz sube un vídeo del alfa de que con los robots usando robots y entonces dice que los views del alfa son falsos y los de ellos son verdaderos que vaina mi gente señor usted sabe que usted sabe que alofo que hizo un vídeo hoy hablando de que de que el disco no está de nada que el último verso que tiro el lápiz una mierda que si yo que mira como el seguro la del lápiz y que el último verso que tiro el lápiz y termina su verso con este gran punchline cuando tú me llama no digo aló o qué diablo qué chiste mano me dio muchísimas risas es me reía carcajadas no paré de reír déjame reír pa jajajaja oh ha una mierda Bueno, ¿qué opinas sobre esto, mi gente? Yo creo que a lo mejor que lo nunca eres tú Porque cuando el Alfa dice algo, mi gente Cuando el Alfa tira un disparate Él se queda callado, él no dice nada Entonces creo que él está hablando Bueno, mi gente, Don Miguelo le monta la pura al Alfa Mira lo que dice Don Miguelo directamente al Alfa Esto pasó hoy, miren esto Yo tuve problemas con un manager que yo Señores, yo soy un maldito rock izquierda Desde que yo salí Yo tuve problemas con un manager mío Porque no quería que yo subiera a la pie en un concierto Y la frase por la que cuando Hay un contingente de Lapis que sube a la tarima Le dicen, Lapis, Lapis Eso nace de un concierto donde yo estaba Que estaba Arcángel Y estaba yo Y yo invité a Lapis Mi manager no quería que ella llevara a Lapis Y yo dije por encima de mi manager, Lapis va Lapis va, porque es que lo que pasa es Que si yo a ese tipo lo bloqueo ahora Cuando él sea grande, si llega a ser grande Me va a bloquear, me va a mandar para el diablo Entonces No soy yo No somos nosotros Tú agarras las cosas Tú mandas a tu artista a que nos mande un fuetazo ¿Eh? Pero Se escudan en que no menciona nombre Y tú salgas diciendo Pero tírala a fulano que le tiró Menciónanos Tú no mencionas Y ya uno hace una vaina Y uno dice No, te equivocas Aquí, 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 acá Pero no me mezclen En esa vaina Para cerrar Para cerrar Eh, Joan Ven acá Que quiero decir esto Porque tú estabas Dame luz Dame luz Dame luz Yo sé que tú no te acuerdas Cómo se llama el restaurante Pero yo sí me lo sé Alegro se llama Alegro que se llama Sí, Alegro En Santo Domingo Yo voy a ver si tú te acuerdas Que nos juntamos Tú y yo No, nos juntamos Eh, tú Santiago Matías y yo Para hablar del concierto En Bellavista Que yo te dije Todavía no se ha No, señores No había nada Ni fecha de cuando era el concierto No había En Bellavista No, eso es Eso es En la Church Y la hay mimito Atrás del hotel Intercontinental Que cuando tú dijiste eso Yo dije Oye, ¿por qué pasa aquí en Miguel? En un concierto Te fuiste ahí Pues vamos a darle Exacto Y yo Y yo le dije A Foque Porque Él dejó de hablarme a mí Y oye Y Foque tiene un Un poder De victimizarse Que él siempre Está diciendo Que él Y que él Y que no Para que vean Y que uno es el que está malo Que uno no quiere Ni que está Hacer comunión con él No, chulo No, no, no Yo estaba Para irte más para atrás Para que tú veas Yo soy un fucking elefante Que yo no borra Yo estaba En un cigar bar En un cigar En downtown